Año 1927, Madrid. Érase una vez una adolescente llamada Carmen Euralia, quien trabajaba muy duro para llegar a ser escritora. Algún día, no muy lejano, Carmen había perdido a sus padres en un accidente de tráfico. Su madre era costurera y su padre contable. Tras la muerte de sus padres, se trasladó a Fuente Palmera, Córdoba, donde vivió con sus tíos y sus dos jóvenes primas, Mayisa. Estudiaba primero de bachillerato en el Instituto de la Colonia y por las tardes trabajaba escribiendo para un periódico local para ayudar a sus tíos. Sus primas estudiaban mod de confección. Se pasaban horas y horas ojeando revistas y diseñando vestidos de novia. En mayo, en elías colonial de Fuente Palmera, no se hablaba de otra cosa. El baile de fin de curso. Sin embargo, Carmen Eularia no se mostraba feliz con la llegada del evento. Era una chica insegura, pero algún que otro grano que le ocupaba su cara. Tampoco estaba orgullosa de su cuerpo. Pensaba que le sobraba algún kilo y que sus caderas habían ensanchado demasiado en los últimos dos años. A pesar de ello, sus profesores y sus amigos la veían como una chica preciosa y llena de valores. Por fin llegó el 31 de mayo, la noche del baile. Las primas Mayisa habían diseñado un vestido preciso para Carmen. Por primera vez se vio bonita frente al espejo. Durante ese curso había ganado madurez y, sobre todo, amor propio. Carmen había empezado a quererse y a valorarse. Antes de salir, se colocó unos zapatos de tacón azul cielo que ella misma se había comprado gracias a unos ahorros. Estaba radiante. En el baile, Carmen intercambió opiniones con chicos y chicas de su edad. Le encantaba la política y era especialmente reivindicativa. Era una mujer muy adelantada a su tiempo. Defendía la igualdad por encima de todo. Su elocuencia encandiló especialmente a Alejandro, quien no le quitaba ojos. Alejandro era estudiante de primer curso de Derecho. Era un chico moreno, no muy alto, de pelo a zabache y ojos negros. Cuando la fiesta estaba llegando a su fin, Alejandro armó de valor y le pidió a Carmen e Eulalia un baile. Ella accedió tímidamente, dejándose llevar por la pista de baile al son de la música. De pronto, las luces se apagaron. La fiesta había terminado. Alejandro y Carmen salieron de la mano, pero Carmen había perdido un zapato en el baile final. Ambos volvieron a casa juntos entre risas. ¿Sería aquello el principio de una bonita historia de amor? Al día siguiente, el ya menos tímido Alejandro llamó a la puerta de las tías de Carmen con un bonito par de zapatos de salón e invitó a Carmen a salir con él. Esa tarde tomaron un café en una cafetería del barrio, donde intercambiaron opiniones, ideas y ya sí algún que otro beso. Año 1977, Fuente Palmera, Córdoba. Han pasado 50 años. Carmen Euralia es hoy en día conocida como Clara Campomor, abogada, escritora y propulsora del sufragio femenino de España. Tuvo una bonita historia de amor con Alejandro durante un año, hasta que Carmen tuvo que huir a Ginebra, Suiza, perseguida por sus ideales políticos. ¡Gracias!